¡Suscríbete al canal! Debo confesar que me han aparecido, entre tantas noticias que se han pasado, se han leído, una que llama la atención y que afecta específicamente a la Riviera Norte del río Vido Vivo. Y bueno, justo además aprovechando de presentar a usted, Néstina Gatica, Presidenta de la Junta de Vecinos, Pedro del Río Oseñartu. A modo así como de introducciones de preguntas, justo cuando apareció esta noticia del proyecto que la empresa ferrocarril del Estado quiere hacer de un segundo puente ferroviario, uno dice, ya, está bien, se puede hablar de progreso. Pero así, surgiendo esto del bichito del periodista crítico, uno se pregunta y dice, ya, aparece lo de EF, de Pedro Pablo de Razzuris, pero no sale y no hay reacciones de la gente, de la ciudadanía. Y por eso quiero empezar, Néstina, en esta entrevista muy interesante, cómo empezaron a conocer este polémico proyecto que busca incluso dinamitar una parte del Cerro Chepe, que es considerado para muchos un punto natural, un punto valioso, histórico, patrimonial, tanto para Concepción como también para el sector costanera. Sí, hola, buenas tardes, gracias por dar este espacio para que alguien de parte de la comunidad pueda expresar su punto de vista frente a un megaproyecto que tienden a instalarnos sin mayor consulta. Esto, a ver, en 2017, nosotros en 2016 hicimos un conversatorio frente al tema del soperramiento, frente al puente ferroviario y frente al plan regulador. De ahí se desprende la organización del territorio, porque como acá hay muchas organizaciones, quisimos organizar una instancia transversal, y esta instancia transversal es la Coordinación Pedro del Río Señal, que agrupa a vecinos y a organizaciones que quieran participar de ella. A partir de ese momento nosotros empezamos a interiorizarnos del proyecto, de los proyectos de intervención, que debo aclarar que no hemos sido consultados. ¿No han sido consultados? No hemos sido consultados. Las instancias de conversación que se han dado han sido originadas por nosotros, por la comunidad, a objeto de saber de qué se trata cada uno, cuál es el alcance de cada uno de estos proyectos, y de qué manera a nosotros nos beneficia o nos afecta. Y hasta ahora, tal como viene surgiendo ya de la década del 90, lo único que hace con nosotros es segregarnos y seguir generando más problemas de, por ejemplo, de seguir atrincherándonos, de seguir marginándonos. Este proyecto comprende 325 metros a través del corazón del cerro, el túnel. El puente se construiría al lado bajo del puente actual que existe de ferrocarriles. Lo otro que hay que dejar en evidencia es que si solo les preocupara el tema pasajero, no habrían estado haciendo un puente ni gastando tantos recursos en construir un puente y un túnel para los trenes pasajeros, porque no es rentable para el Estado de Chile el tren. Lo han dicho ellos mismos, no son palabras nuestras, son palabras de ellos. No hay rentabilidad. Ahora, ¿cuál es el afán y la premura de construir ese puente? Y justo ahora, en el marco de la pandemia, y de hecho el señor Errazuris, de alguna manera también se pisó los talones con el concepto, porque dijo que con el fin de reactivar la economía, pretenden echar a andar en el marco del plan del gobierno frente a la pandemia. Lo mismo que pasó con el terremoto del 2010, que reactivaron la economía y echaron a andar el puente de Chacabuco, para lo, echaron a andar el puente de Chacabuco y generar todos los conflictos que hay en estos momentos en el puente, en la aurora de Chile. El puente ferroviario tiene en el fondo para nosotros, los pobladores, porque nosotros nos hemos interiorizado, nosotros hicimos reuniones en ellos, ha habido en el fondo unideral, porque no ha habido respuestas de parte de ellos frente a lo que nosotros hemos planteado y hemos demandado. El que nos reunamos, el que nos hayamos reunido con ellos, no significa que ha habido participación ciudadana. Se ha generado solo el espacio de conversa con ellos, que no ha sido retribuida con respuestas concretas. O sea, solo ha sido meramente informativa. Exactamente, porque si miramos hoy día el proyecto, está tal cual como fue diseñado en segunda instancia, porque hubo una primera, no me acuerdo si en el 2011 o por ahí, que el puente ferroviario y el túnel iban a este otro lado de la línea. Es decir, pasaba por el territorio nuestro, lo que implicaba un costo inmediato de expropiaciones de vecinos que llevan más de 100 años ahí. Y, implicaba un costo social inmediato. Ahora, posteriormente, con el curso del tiempo, como hemos ido conversando, obviamente, ahí se generó un proyecto y el trazado que hicieron es río abajo, el puente y el túnel a través del cerro, que atraviesa el corazón del cerro, el cerro Chepe. Con todos los costos, ¿qué eso significa? Porque hoy día están hablando que hay un túnel, que qué tanto estamos alegando nosotros, que hay un túnel que atraviesa el cerro. No es así. Si lo vienen a mirar, el cerro, el túnel pasa por el lado del cerro y atraviesa como una punta del cerro hacia el lado costanera. No es un atravesar el cerro completo, así como son 350 metros de túnel, imagínense, un cuadro y tanto, a través del corazón del cerro. Es decir, 120 millones de dólares que está entregando el gobierno en estos momentos, en el marco de ese plan paso a paso, para la construcción de este puente. En consideración de que, en consecuencia de que nosotros, desde un principio, hemos planteado y planteamos que realizaran el trazado por otra vía. De hecho, planteábamos que el trazado lo desplazaran al puente industrial, que también es un hecho. Y hay como dos matas de pronales de otros tiempos que planteaban el puente perroviario a través de otra vía que no fuera por acá. A eso también hay que sumarle, no solo el tema de la estronadura, que es a lo que más suena en el colectivo humano, porque da lo mismo si hay estronadura o no. El tema, porque la estronadura, hasta donde nosotros quedamos, con el conocimiento del proyecto, eran temblores simila a grado 4. Y es una por día, y son 60 detonaciones. Ahora salieron con el señor de Rasuri, que no iban a hacer detonaciones, que iba a hacer algo así como, o sea, aplicar ácidos, cosas por el estilo al suelo, cosas de que no generar temblores. En el fondo, eso pasaría a ser menos importante que lo que viene, porque el socavar el cerro es quitarle la vida al cerro. Es decir, dejar independiente que, a ver, a nosotros nos han argumentado mucho que técnicamente el cerro va a quedar firme. Pero mi pregunta es, ¿la gente cree eso? Es decir, van a huecar el cerro, le van a hacer un muro de contención, que eso va a ser el túnel. Con tanta vibración, ese cerro no va a tener vibración, con tanta vibración de los trenes que van a estar pasando hasta las altas horas de la madrugada, hasta las 5 de la mañana, los trenes de carga, con tanta vibración y movimiento, esos trenes, ese cerro no va a sufrir deslizamientos. Y así, de manera natural, en tiempos de invierno crudo, ha habido deslizamientos fuertes. Arriba hay estanques de agua que abastecen a tres comunas de acá, de la intercomuna. Talcahuano, Concepción, Hualpén. Y lo que implica que de haber un deslizamiento, un movimiento de esos estanques, quedan tres comunas sin agua por un largo tiempo y además de inundados. Es un efecto inmediato al pasar eso. Por otro lado, tiene que ver con que los trenes de carga, el estudio de impacto ambiental que nosotros estuvimos estudiando con personas que se manejan en el tema, nosotros no lo hemos hecho solo, nosotros buscamos asesoría para poder entender y tener argumentos como para salir a la palestra y decirle nosotros no nos oponemos al desarrollo ni al progreso, pero no a costa de la vida, no a costa de sacrificar poblados que están en el entorno de ese ir y venir de trenes de carga. Y somos nosotros, son los vecinos de Pedro León Gallo, son los vecinos de la Aurora de Chile, son los vecinos de Pedro Valdivia y son todos los vecinos por donde vaya a pasar el tren. Entonces, los costos para esto, para nosotros son altísimos. El estudio de impacto ambiental habla, suponiendo una escala de 1 a 10, ellos hablan de 3 los impactos, nosotros hablamos de 8, 9 y hasta 10. Entonces, hay escalas muy distintas para medir los impactos, dependiendo un poco de los intereses. Ya que el señor Errazur ya hablaba de que acá habían personas que andaban con ciertos intereses particulares, acá los intereses particulares son de las empresas privadas, no son nuestras. O sea, es decir, que se consiguieran desde la postura de ustedes que para qué construir un puente, un puente más, para qué tronar un cerro tan importante como el Cerro Chepe, que también posee hartos recursos naturales. Si con un solo puente, con un solo túnel que ha resistido súper bien, centenario para variar, pueden pasar tanto trenes de carga y trenes de pasajeros. O sea, se podría decir que la parte de la empresa ferrocarril del Estado, el señor Pedro Pablo Errazuriz, viene por la ambición, ¿cómo se puede decir? De aumento de la carga. De aumento de la carga hacia los empresarios y los forestales. Exacto, porque de hecho, si fuera solo el traslado, el trenes de pasajeros, para mejorar el flujo, el servicio, el atochamiento que puede producirse con buses y micro, a coronel, a lota, el largo tiempo que la gente se demora en eso, solo bastaría con este puente y reforzarlo y utilizar el mismo túnel. Pero ahora tienen la excusa perfecta para, con el fin de que ellos puedan lograr construir otro puente y otro cerro, es el paso de trenes de carga de la celulosa y de la madera que viene del proyecto MAPA a los puertos. De la provincia de Arauco, específicamente. Exactamente, de la provincia de Arauco a acá a Concepción. O sea, me parece tan irrisorio que todos hablen o que toda la autoridad y todos los que planifican ciudad estén tratando de armonizar Concepción, de poner áreas verdes, paseos peatonales, para que se vea una Concepción más cercana, más amigable, y le van a instalar la pasada de los trenes de carga por el pleno centro de Concepción, porque eso es, nosotros vivimos en pleno centro de Concepción, que nos han tenido la marginalidad, siempre es otro cuento, pero estamos en pleno centro de Concepción. Entonces van a pasar todos los trenes de carga por este territorio. Que en lo pronto vamos, nosotros ser los que vamos a estar llenos de humo, de material particulado, con la contaminación, porque acá no tiene que ver solamente con que van a romper el cerro, que es lo que se han quedado pegados, y que el puente, sino que todos los costos sociales que suma el puente posterior a la construcción de este. Es el flujo de trenes que hoy día, hoy día dice el estudio de impacto ambiental, que pasan 900 y tantas toneladas al año con la construcción del puente, y el túnel pasan más de 2 millones. Y el tren de pasajeros no tiene ninguna relación, no guarda relación con la cantidad de carga que van a pasar por acá. Además, el tren de pasajeros no afecta, en el fondo, el medio ambiente en el sentido del humo y de todo el material, porque son trenes eléctricos. Los otros son trenes a diésel. Y... Es fascinado que ya tienen más o menos sus días contados. Y bueno, a propósito del tema de los estudios de impacto ambiental, una de las cosas más recientes ha sido de que la Muni de Conce ha realizado un consejo municipal para borrar a esta temática. ¿Cuál era la reacción que tienen los pobladores de la costanera, de la Pedro de Reviva Señarto, Pedro de León Gallo, Pedro Valdivia, Aurora de Chile, frente a la postura que toma la Municipalidad de Concepción ante este intento de destruir parte del ecosistema penquista? No tengo mucha esperanza de los concejales, porque si no invitaron a los pobladores a plantear sus argumentos, dudo mucho, de verdad, dudo mucho, incluyendo el concejal de izquierda. Dudo mucho que estén a favor de los pobladores. Yo creo que van a ir por el lado de los intereses de las empresas privadas, que son las empresas de la madera. Entonces, no tengo esperanza. No creo que ellos van a ponerse de nuestro lado. Creo que van a validar en el fondo del proyecto, porque si les hubiese interesado la opinión nuestra, hace rato que hubieran estado del lado de nosotros, buscando la forma de poder ayudarnos en el proceso que hemos estado dando nosotros, porque nosotros también hicimos un estudio de impacto ambiental con la Universidad de Concepción a través del CDEUS. Hicimos un estudio de impacto ambiental nuestro, y de todos los costos y de todos los impactos que va a tener social, desde el punto de vista socioeconómico, y yo incluso me atrevería a desaludar mental, porque en estos momentos, por ejemplo, hay trenes que pasan a las 3 de la mañana. Yo todo despierto a esa hora con el piteo de los trenes. A las 3 de la mañana, imagínense el paso de los trenes de carga, y yo estoy a dos cuadras. Imagínense los vecinos que están aledaños a ellos, a la línea. Imagínense pasando trenes de carga con muchísima, y frecuentemente hasta las 5 de la mañana. ¿Qué vecinos van a dormir? ¿Qué vecinos van a poder tener un puente? Aunque usted duerma con el ruido, el ruido no les llega si no hay silencio. Por otro lado, quedaríamos completamente encerrados, como territorio, como Pedro del Río. Todo lo que hemos ganado hasta ahora, como por ejemplo, tener abierta no quede cero esa huesa, también es porque con esas frecuencias de trenes es riesgoso dejar abiertos los pasos que tenemos. Entonces significa cerrarlos. ¿Dónde vamos a salir? A sus famosas, pretenden hacer con el soterramiento que es entre Chacabuco y Carrera, en donde también nosotros de vista, y que creo, hasta donde hemos cortado antes del estallido social, habían prolongado en una... el soterramiento significaría que nosotros pasaríamos, a lo mejor en... ¿Cómo se llama? En plano al otro lado de la línea. Pasaríamos a través de un área verde, por decirlo de alguna manera. Como lo que ha pasado con el mar, con el caso del Merval de Valparaíso, que antes era vía férrea, y me tocó vivir cuando fui hace años a Viña del Mar, y hoy día muchas de las estaciones están soterradas. Y en su lugar, por supuesto, están puestas áreas verdes. Es que debería ser así. Si quieren hacer su trazado por acá, deberían hacerlo soterrado. Uno, porque así... Así de verdad acercan Concepción al río, así no afectan a los pobladores, no afectan a la gente. Nosotros no somos gente que vengamos llegando acá. Nosotros ya... El barrio está legalmente constituido con decreto alcaldísimo desde 1914, por ahí, o 1907. Entonces, son muchísimos años. Nosotros tenemos historia, tenemos trayectoria, tenemos identidad. El territorio acá no es un asunto... Lo que pasa es que el Estado de Chile se apropió de nuestro territorio para vender a la empresa privada e instalar acá, no sé, una ciudad industrial, comercial, forestal, no sé, pero... A lo de la gente, porque han hecho mucha segregación, han hecho... Hemos sufrido la discriminación, ahora vamos a sufrir de nuevo el encierro a quedar tan metido entre medio del ruido, cercos que van a impedir que nosotros usemos los accesos que hoy día tenemos. Entonces, los costos no son menores, los costos son de vida, son de tranquilidad, son de salud mental y de las condiciones económicas. Perfecto. Bien, Ernestina, se nos hizo corte el tiempo, se agradece mucho todo el punto de vista que ha entregado. Nosotros como canal comunitario estaremos siempre al lado de las personas, de las comunidades y hay cualquier cosa que acontezca por allá, tanto por el proyecto de la polémica como también de lo que pasa en el territorio y ahí cuente con nosotros para poder estar cobriendo. Y bueno, hay que seguir presionando que lo que queda, porque ustedes tienen una voz súper más que ganada históricamente y por supuesto el tema de la pertenencia territorial, del tema de la naturaleza, del ecosistema penquista en especial, depende un hilo y depende también de cómo la presión logra frenar al progreso y también a la ambición de algunos. Muchas gracias, Ernestina, y nos reencontramos en otra ocasión. Ok, muchísimas gracias por el espacio y invitarlos a apoyar el trabajo que estamos haciendo como comunidad. No vamos a descansar, vamos a dar la pelea porque acá hay deudas históricas como el río y no vamos a permitir que nos aplasten, nos avasallen y nos conviertan en una zona de sacrificio más. Muchísimas gracias y bueno, estamos en contacto. Muchas gracias. Vistazo en el 3 de Conce.